Este video extraño gracias a los miembros del canal. Si deseas apoyarme, puedes suscribirte y dejar tu like. Eso me ayudaría bastante. Antes de comenzar, no olvides ponerte audífonos y ajustar el volumen. Sin más que decir, comencemos. Tranquila, el Dr. Garaki ya viene. Maldita sea. ¿Cómo se atrevieron? Voy a despedazarlos uno por uno. No. Tranquila, mi cachorrita. Esto no me va a quedar impune. ¡Hey, David, dime! ¿Qué sucede? Seré breve. Necesito que vengas afuera ahora. Logré capturar una rehen. Pero mi hermano pequeño trajo un estúpido muy molesto. Necesito de tu apoyo para acabar con ello. ¡Fuera! Ese grito. Ya lo escuché antes. Ese estúpido rubio que no aceptó unírsenos. Me aseguró el Maipa llorar su pérdida. Tranquila, mi cachorrita. Te voy a traer un pedazo. Aquellos que se pongan en mi camino... ...se encontrarán con la muerte. Nadie toca mi propiedad. Así que tranquila. Espera aquí. Iré a cobrar venganza por lo que te hicieron. ¿Qué sucede? La marioneta de Endeavor no puede pelear solo, hermanito. Esas malditas explosiones hacen que mi llama pierda en su enfoque. Yo soy tu enemigo, maldito cara quemada. Y ni siquiera necesito la ayuda de ese estúpido mitad y mitad. Ey, Baku, esto es una misión seria. No olvides que venimos aquí a recuperar a mi ángel. Ya lo sé, imbécil. ¿Por qué crees que lo estoy atacando con todo? Ahora será mejor que aprietes la maldíbula, maldito cara quemada. ¡Fuera! 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 ¡A tu derecha! ¡Oh, Kai! ¡Imbécil! ¡Mitad y mitad! ¿Por qué me detuviste? Baku, mira tu guantelete. ¿Cómo pude descuidarme tanto? Casi me borra. ¡Maldita sea! ¡Ese estúpido hielo! Pensé que ya me había desecho de ti. Davi, encárgate de tu hermanito menor. No tienes ni que decírmelo. Yo me encargaré de este imbécil. ¡Nadie rechaza la liga! ¿Qué tanto murmuran par de estúpidos? ¡Vaya! Veo que estás apurado porque te borre. Cuando te elimine de la existencia, ni siquiera tu madre te podrá reconocer. Pero tranquilo. Que ya no sufrirá mucho. También la voy a borrar. Hatsuki, no caigas en su trampa. Tan solo quieren separarnos. ¿Y qué tiene de malo eso? Yo trabajo mejor solo. No sé tú, pero yo al menos le voy a patear el trasero a ese imbécil. Aunque, ten esto. Tal vez lo necesites. Pero no lo desperdicies. ¿Qué es este líquido? Ya veo. Gracias, Katsuki. ¿Qué pasó, pequeña sabandija? ¿Te estás despidiendo de tu amigo? Tranquilo, que él pronto te va a acompañar. ¡Ven aquí! Es bastante rápido. Ahora veamos qué hacen un campo irregular. Está ahí. Borraré todo en paz. Me fragmentaré todo. Les voy a demostrar que nadie toca mis pertenencias. ¿Por qué yo querría algo de ti, estúpido de la piel reseca? Yo lo único que quiero de ti es que muera. ¿Por qué haces esto, Touya? Dime dónde la tienes. Ay, pequeño Choto. ¿Acaso crees que el mundo siempre te va a dar todo lo que tú quieras? Tan solo eres una pobre marioneta. Y yo te voy a liberar. ¡Blackfire! Maldiciosos, que no son demasiado fuertes. Le paso a un choto. El heredero del número uno no puede encontrar mi fuego. ¿Acaso tú no eres el hijo perfecto? Ahí está. No te burles de mí. Ni siquiera el hielo de nuestra madre podrá salvarte. No sé qué hay dentro de tu mente, pero yo no tengo ningún motivo para pelear contra ti. Tan solo dime dónde la tienes. ¿Con qué no tienes razón para pelear contra mí? Quizás esto sea un incentivo más grande para ti. Se nota que se ama mucho, ¿verdad? Tanto que ella se va a derretir por ti. ¡Maldito Touya! ¿Acaso serás tú quien se derrita primero? ¡Arte conmigo en el infierno, hermano! ¡Ruminense! ¡Jetborn! ¡Jetborn! ¡Qué decepcionante! ¡Qué decepción más grande se va a llevar! Ya veo, hermano. Tan solo haces esto para llamar la atención de nuestro padre. ¿No es así? Tan solo eres alguien que se obsesionó con el pasado y con todo el sufrimiento. Tan solo eres la marioneta de Lende Bordés, entonces. No te atrevas a decir eso. Solo eres un niño caprichoso que se autocompadece de sí mismo. Y que no se hace responsable de su propio futuro y sus acciones. ¡Ya cállate! No fuiste capaz de sobreponerte a la adversidad. Y culpas a mi padre por todo tu mal. Todos sufrimos por culpa de él. Todos y cada uno. Pero tú fuiste el único que fue tan débil para caer en las manos de la villanía. ¡Ya cállate! ¡Cállate! No podemos hacer un niño caprichoso. No me quedan más opciones. Lo lamento, mi ángel. ¡Está un grané! Este estúpido cara de momia se mueve demasiado bien. Aún no he logrado conectar directamente. Está tan concentrado en seguirme el paso. No se da cuenta que está caminando hacia su tumba. Y tú eres el número uno de la uva. Solo eres un perdedor de un mal chiste. ¡Tan solo deja de correr, cobarde de mierda! ¡Maldita sea! Es demasiado difícil tratar de pelear sin que me toque con su mano. ¡Oh, Wixxed! ¡Grané! ¡Aaah! ¡Bien, al fin le di! ¿Qué te pareció eso, maldita momia? ¿Por qué te ríes, estúpido enfermo? ¡Maldita sea! El polvo de los escombros no me deja verlo. Ya me aburriste. ¡Ahora desaparece! ¡Viene por mí y voy a tomar altura para que no me traje! ¡Derrumbe! ¡No puede ser! Siempre pensaste que iba a apostar a tocarte para usar mi don. ¡Ni siquiera tuve que acercarme a ti! ¡Maldita sea! Esos escombros se ven pesados. Déjame quitarte tu miseria ahora. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres, Twice? ¡Nada, jefe! ¡Todo está bien! ¡Llegará que tenemos un gran problema! ¡Habla rápido! ¡El doctor Gareki está a punto de convertir en no modo a su noviecita! ¿Qué? ¡Ese viejo bastardo! Voy enseguida para allá. Tú ni creas que te vas a salvar. Llegó la hora de que trabajes, Gigantomaquia. ¡Aplástalo! ¡Ven aquí! ¡Aún puedo pelear! ¡Ven aquí, maldito viejo! ¡Ven aquí, maldito viejo! Señor Chigantomaquia. ¿Acaso pensaste en convertir en un zombi acerebrado a mi novia? Sabes perfectamente que nadie toca mis pertenencias. ¿Quieres morir, maldito viejo? ¿Quieres morir, maldito viejo? No. No. Si no fuera por tu utilidad, te juro que te borraría aquí mismo. Gracias por perdonarme. Ahora, lárgate de aquí antes de que te mate. ¿Cómo estás, mi cachorrita? ¿Cómo te sientes? Veo que ya sanó tus heridas. Ese maldito no se va a acercar a ti nunca más. ¿Ah? ¿Yo? Estoy bien. Solo fue una explosión, nada más. Debiste ver cómo quedó ese héroe de pacotilla. Los escondros lo aplastaron. No, no lo rematé, pero... Gigantomaquia lo va a aplastar por mí. Te dije... ...que vengaría ese insulto. Nadie toca a mi mujer. Ahora ven conmigo. Ya está mejor, ¿verdad? Tengo ganas de celebrar. Hoy es un día glorioso para la Liga de Villanos. Hoy morirán... ...las dos estrellas de la U.A. Muchas gracias por su apoyo, corazones. Los saludos especiales de esta semana son para... ...yazmín, ...yazmín, ...izuki, ...ranaitani, ...y tía novanai. Muchas gracias por su apoyo, corazones. Sin más que decir, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.